El mejoramiento genético de la Argentina se inicia en los años 40 por una demanda del sector productivo, específicamente de los productores de papa, por los bajos rindes que tenían en los materiales genéticos que ellos utilizaban. A partir de este pedido se importan materiales de Estados Unidos y se inicia un proceso de mejoramiento en donde se obtiene en el año 1948 la primera variedad de papa nacional que se llamó Wincun. Esta variedad hizo un hito en la producción de papa en la Argentina, por la cual se aumentó en más de un 40% la producción de papa, se mejoró los niveles de almacenabilidad de esa papa y se mejoró la producción con respecto a que la papa era tolerante a virosis. En los años 50 con la creación del INTA ya había sido iniciado este proceso de mejoramiento en el cultivo de papa y a partir de ese momento se inicia una serie de mejoras en materiales genéticos de la papa, dando origen a distintas variedades que en los primeros años tendían a la tolerancia a todo lo que era virosis, que era la principal enfermedad que se presentaba en estas áreas de producción de papa. Las variedades de INTA han tenido muchísimo éxito en el exterior y un ejemplo de ello fue una variedad que se llamó, porque ahora no está en uso, achirana INTA. Fue provista por el Centro Internacional de la Papa a China y en este país se adaptó muy bien y se llegaron a producir más de 500.000 hectáreas con esta variedad. En cuanto a las otras variedades, también han tenido mucho éxito en lo que es el sudeste asiático, también en otros países, no solo en China, y también hemos intercambiado materiales genéticos y de hecho lo estamos haciendo con muchos países de Centroamérica y de América Latina y a su vez algunos países de Europa. Hoy en día ese proceso de mejoramiento tiene como objetivos, uno de los objetivos fundamentales es tener materiales genéticos con altos rindes, con alta calidad y tiene que ver con la demanda del sector productivo y esto es la demanda de los consumidores en la Argentina. En ese contexto estamos tratando de lograr nuevos materiales de altos rindes que tengan calidad para la industria y que se adapten a estos entornos de manejos que denominamos sustentables o agroecológicos.